Luego de ganar sus últimos cuatro desafíos, el Quinteto de los Cangrejeros de Santurce terminó dicha racha cuando fue derrotado por los Capitanes de Arecibo con marcador de 91 por 75 en un encuentro celebrado en el Coliseo Manuel Petaca y Guina de Arecibo. El encuentro marcó el debut de Daniel Santiago en uniforme capitán. Santurce entró al desafío con gran puntería y fuerza en los primeros minutos. Sin embargo, la larga rotación capitana logró acercarse en el marcador e irse al frente en el segundo cuarto del partido. Dicha ventaja se mantuvo durante el resto del encuentro para los Capitanes. Los Cangrejeros continuaron acechando y trabajando duro con fuerte defensa y luchando el rebote. Sin embargo, los pistoleros Capitanes continuaron con su ataque y lograron mantener su ventaja. Los mejores anotadores por Arecibo lo fueron Larry Ayuso con 21 puntos, Tim Pickett con 17 y Jeff Aubrey con 14 puntos e igual número de rebotes. Por los Cangrejeros, los mejores lo fueron Walter Hodge con 21 puntos, Big Mike Sweetly con 20 puntos y 13 rebotes, Wilfredo Pagán con 11 puntos y Roberto Nieves con 10. ¡Suscríbete al canal!